Música ¿Dónde está el cumpleañero? ¡Ahí lo hagamos! ¡Ahí lo hagamos! ¡Ahí lo hagamos! ¡Cántele pues cántele! ¡Ahí lo hagamos! ¡Ahí lo hagamos! ¡Ahí lo hagamos! ¡Ahí lo hagamos! ¡Despierta, grano despierta! ¡Mira que ya amaneció! ¡Ya los pajarillos canta! ¡La luna ya se metió! ¡Que te muerda! ¡Que te muerda! ¡Te limpias, te limpias! ¡Vamos allá! ¡Vamos allá! ¡Que venga, tontito! ¡Ahí pasa mi cámara! ¡Que le muerda! ¡Ya le sopló! ¡Pinche deseo voy a pedir! ¡Pero volteáselo, güey! ¡Ahí está ahí, está ahí, está en vivo así, ya! Y se los voy a decir así Mi deseo es de que... ...a todos se les cumplan sus... ...sus deseos máximos, güey, en el calipeo, y que todos triunfen ¡Ehhh! ¡Era la mordida, era la mordida! ¡Mordida, güey! ¡Mordida, mordida! ¡Ja, ja, ja! ¡Para, no, no! ¡Para, no, no! ¡Para, no, no! ¡No, no, no! ¡Para, no, no! ¡Para, no! ¡Volta, vuela! ¡Vuelta por la cámara! ¡Dale besos a Manolpa que lo llene! ¡Dale besos a Manolpa y dale besos! ¡El grano para Reina Gay! ¡El grano para Reina Gay! ¡El grano para Reina Gay! ¡Mamá me da como guay, que! 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 ¡Mamá! ¡Mamá me da como guay! ¡Mamá!